Para entrar a la década de los 80s, la figura dentro del horror de Stephen King era una absoluta mina de oro. Ya normalmente era un escritor compulsivo, pero con la popularidad que representaba en librerías y en Hollywood, Stephen King también terminaría por reprimirse en los demonios internos que muchos de sus protagonistas solían tener. Ya tenía un caso severo de alcoholismo desde la publicación de Carrie que expiaba el resplandor, pero las juntas y ventas de los derechos de sus propiedades para adaptarlas también hicieron que Stephen King en Hollywood conociera la cocaína y que sería la puerta a drogas más potentes, en lo que bien se conoce como una etapa oscura para el amo del terror. No precisamente en su deterioro de publicaciones, todo lo contrario. De hecho, para 1983, Stephen King se encontraría en su año más exitoso publicando Cementerio de Mascotas, El Ciclo del Hombre Lobo y Christine. El problema es que muchas de estas novelas no tienen muchos recuerdos que puedan darle una solidez en sus biografías y como en el infame caso de Cujo y los Tommyknockers, son cosas que ni siquiera recuerda haber escrito. En el caso de Christine, hay pedacitos que podemos tener. Tras el éxito de Cujo, Alan Williams, su editor, le preguntaba ¿en qué más estaba trabajando? No contento con la exploración de un derrumbe matrimonial al que se le une un San Bernardo rabioso al parecer. Stephen King le comentó que estaba trabajando en un recopilatorio de novelas cortas llamado Diferentes Temporadas, su segundo compilatorio y francamente uno de los más populares tomando en cuenta que tiene las historias que formaron las bases de películas como El alumno, Cuenta conmigo y Sueño de fuga, excepto por esa extraña historia de una mujer decapitada que da a luz que nadie se ha atrevido a adaptar. No eran precisamente historias fundadas en el horror, por lo que a Williams no le parecían tan atractivas y pues siguió preguntándole hasta que finalmente Stephen King le dijo que estaba pensando en hacer algo sobre un auto embrujado, algo relativamente novedoso en la ficción literaria pero que tenía pues algunas bases de popularidad por lo menos reconocidas en la década de los setentas. El debut de Steven Spielberg en el cine sería con duelo o con una película de un camión misterioso que persigue a un conductor y Universal también produciría el automóvil de Elliot Silverstein en 1977 con relativo éxito. Aunque las bases de Stephen King se encontraban en la nostalgia reverencial que compartía con George Lucas quien en 1973 había entregado American Graffiti, una reflexión sobre la última noche de un grupo de amigos en donde los principales problemas pues suelen ser los autos, las chicas, la comida, el rock and roll aunque suena esa canción y la incertidumbre de un futuro a la hora de ser adultos. A eso también se le sumaba la idea que se le ocurrió a King cuando manejaba un viejo auto y esto pasaba del kilometraje de los 9.999 a los 10.000 kilómetros pensando en que quizás habría algo interesante en un auto que en vez de avanzar de forma natural retrocediera. Stephen King vendería los derechos de Christine por un dólar en avance pensando que por el momento no era necesario pues el dinero que ya ganaba y con ello también sucedió algo bastante inaudito porque la par que King ya preparaba la novela para su publicación y ventas comenzaba a surgir un duelo de productoras para hacerse con la novela y adaptarla siendo la adaptación filmica de una de sus novelas con menos tiempo de diferencia entre publicación y estreno. Este este lapso es de apenas ocho meses, está muy cabrón eso. El que los obtendría sería Richard Cobritz quien anteriormente tuvo éxito produciendo para Warner Brothers la serie del misterio de Salem que también es Stephen King y quien le pidió un guión a Bill Phillips, un guionista sin mucha experiencia pero que serviría para el director que contemplaban para el proyecto. Alejada de estas historias de éxitos se encontraba John Carpenter. Carpenter que había demostrado ser capaz a la hora de entregar producciones independientes y de bajo presupuesto como Halloween, Escape de Nueva York y La Niebla se había encontrado con su primer fracaso monumental con la producción de La Cosa de la que ya hablamos el año pasado y las consecuencias fueron muy graves para él. De pronto los proyectos que tenía Universal como el experimento Philadelphia, una adaptación del Ninja de Eric Van Luzbader que de haberse realizado hubiera popularizado el género de este tipo de artes marciales antes de la productora Canon y Ojos de Fuego, otra adaptación de Stephen King que había escrito pensaba dirigir y componer terminaban siendo canceladas y en medio de la vergüenza aceptaría por mero compromiso laboral la producción de Christine para mantener su mente ocupada. Este elemento a menudo aparece en las revisiones de la filmografía de John Carpenter que haya dirigido Christine por un mero compromiso contractual y ganancias para recuperar parte de la creatividad que gastó en la cosa y que otros proyectos que haría posteriormente tendrían más corazón y suele ser visto como de meritorio e incluso el propio John Carpenter ha mencionado en varias ocasiones que pues no es una película a la que le tenga mucho cariño ni que tampoco sea buena, a lo cual no me parece estar de acuerdo. Incluso si Carpenter dijera que es su peor película me parece que esta es una de sus mejores y una de las mejores adaptaciones más competentes de Stephen King en el cine y es algo que pues no solamente digo bajo su nara nostálgica, crecí viendo a Christine. Justo acabo de terminar de leer la novela que tomé por su aniversario y lo que Bill Phillips construyó al lado de Carpenter que parece que tomó decisiones a partir de retomar el filme sin crédito alguno en el área del guión pues es algo muy interesante. Phillips toma como partida la novela de manera bastante fiel salvo por la vorágine del mal que es Christine. En la novela y esto es un spoiler para un libro y una película de 40 años de existencia, Christine es un auto poseído por el espíritu de su antiguo dueño, el cual incluso también termina por poseer el cuerpo de Arnie Cunningham. Quizás sea el hecho de que haya leído el libro de forma posterior pero encuentro bastante simplón este elemento que además con la prosa de Stephen King constantemente recalca en el hecho de forma delatora y pues bastante castrante lo termina siendo bastante superficial e incluso medio incongruente. No es un buen giro y tú lo sabes y lo estás leyendo y es un libro muy largo y constantemente lo está recordando. En la película optan por darle un giro muy Carpenter y Christine al igual que el mal entubado de Príncipe de las Tinieblas y Michael Myers son la raíz del mal al que no precisamente necesitamos darle un origen. Son cosas que son malas desde un inicio y nos afectan, presentes en leyendas, en las mitificaciones de conceptos a los que batallamos por darle un sentido dentro de su abstracción y nuestra ética y con ello Christine termina siendo mucho más interesante. Al abandonar el fantasma de un anciano, Christine termina por profundizar no en sus motivaciones pero sí en la nostalgia y melancolía que representa para los dos protagonistas de la película, Arnie Cunningham y Dennis Gilder. Christine es una película que reflexiona sobre las despedidas de la vida y en el caso de Arnie y Dennis son separados por la dureza de afrontar la vida adulta y desprenderse del mejor amigo para encontrar caminos separados. No aparece el asunto de la universidad en la película pero Christine queda mucho más entablada en este cuadrado amoroso de parte de Arnie quien termina por relacionarse con el coche de forma más codependiente. Al acercarse a su aura de maldad encuentra lo prohibido y Christine termina pasando de ser un objeto de mal a uno de deseo, un deseo absolutamente sexual en donde Christine adquiere pues un bilateral sentido en su rojo infernal y en la curvatura que le hace tener personalidad y en la sugerencia de Carpenter y Donald Morgan en la forma de retratarla. Curiosamente Christine es una de las pocas películas clásicas de Carpenter sin Dean Cundy en la fotografía y de cómo Arnie encuentra satisfacción en esto, en esta relación. Gran parte de ella y lo que vamos entendiendo desde un sentido trágico por el lado de Arnie y Christine es un redoble de esfuerzos con Keith Gordon teniendo el papel más notorio de su carrera. Anteriormente lo puedo recordar como el patilludo que se queda en el bote todo destrozado de tiburón 2 y el avatar de Brian de Palma en Vestida para Matar, también de la que ya hablamos hace muchos años, pero su Arnie es más sutil que el del libro. Se siente la tragedia y de que está en las últimas para soportar la relación de un nerd con el chico deportista y popular de la escuela y su evolución hacia un perfil de autoconfianza no necesariamente necesita de tener pues menos acné y de ser protuberante como en el libro, sino que aplica el mismo factor de Christopher Reeve en Superman de cambiar por completo su lenguaje corporal y abandonar la timidez para resaltar en ser un punk de los 50s. En algo que por supuesto depende del libro y la supuesta posesión de Lee Bay, pero que ahora tiene una lectura mucho más siniestra sobre los peligros de la nostalgia excedida en un niño que al igual que la década de los 70s tiene una reverencia y nostalgia a una década que no le tocó y trata de emular, viéndola de forma superfla como la mejor, en donde no había problemas. Quizás eso también tenga que ver con un factor que nunca le ha gustado a Stephen King, que no le gusta a Christine, quien repetía en entrevistas que existía una pureza en la década en donde fue joven, que fue en los 50s y que los problemas no existían hasta pasando los 60s y que Carpenter parece redoblar en que la maldad pues es latente independientemente de si uno tuvo y su infancia o no. La maldad siempre existe, no hay una década sanitizante. Y por supuesto a Christine. Es sorprendente como logramos entender su manipulación y hasta en cierto sentido le interpretamos lo que parece decir o sentir con la relación entre Arnie y su sed de sangre. Christine que es inmortal pero que depende de una relación tóxica para subsistir y que gracias a Roy Arbogast, quien había trabajado con Carpenter en la cosa en el terreno de los efectos especiales, y Terry Leonard al volante, que era un doble de cine, dotan de vida a un objeto inerte, si a través de los 24 Plymouth Furies que destrozan en constantes escenas en donde el coche se infla, adquiere dentadura en su resquiebre y sufre de dolor e ira a pesar de que es un coche, o por Leonard quien le agrega a su manejar un sentido casi heroico al que queremos ver por alguna forma retocida tener éxito. Y es que quizás ese sea el giro más cruel que Carpenter ofrece sobre Christine, porque Arnie no nos parece tan feliz obteniendo a la chica de sus sueños y de toda la preparatoria, pero sí con el auto de sus sueños, ahí lo vemos feliz, dependiente, con más química porque en el fondo él sigue creyéndose un nerd sin respeto, cosa que no pasa con el candente coche rojo. Los queremos ver felices, es como un retorcido Gollum para beneficios de nosotros, las audiencias, y veríamos lo que fuera para que estos fueran uno al otro. Christine se estrenaría el 9 de diciembre de 1983 y sería un éxito mediano, recuperando su inversión al ganar 20 millones de dólares, pero lo suficiente como para sanar la herida de ego que Carpenter tenía, quien ahora se consideraba lo suficientemente apto como para proseguir con proyectos más demandantes. Pero Christine dejaría su huella, es sin duda la versión más reconocida, a diferencia del texto, y su auto pasaría al estatus icónico dentro del horror. Es una figura muy reconocida, reivindicando lo que pues en vida y tiempo fue un coche bastante chafa y pues ahora tenía la reverencia de personajes como Freddy Krueger que incluso lo llegó a imitar. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca, aquí están mis redes sociales. Christine, afortunadamente es una película que se encuentra en la plataforma de Netflix y pues es una película que yo quiero mucho, es una película que veía mucho de niño y es una de mis favoritas de John Carpenter. No creo que sea una de sus favoritas por lo que estuve leyendo y pues ciertamente queda mucho en el olvido por parte de la gente, pero tiende a estar reverenciada. Creo que incluso cosas como Halloween Ends, que fue esta película que hizo David Gordon Green sobre su trilogía de Michael Myers, no muy bien lograda pero que tiene estos detallitos y ciertas referencias a esta relación tóxica de Christine, pues ahora en vez de un auto es Michael Myers viejito y olvidadillo que cuando recibe esta sangre y esta relación de pronto como que se revitaliza y la verdad es una gran película que merece ser vista y ser apreciada y sobre todo ese coche que sigue siendo uno de los coches de mis sueños pero quizás si lo tuviera en mis manos no sé manejar de estándar, quizás lo terminaría rompiendo y espero que pudiera regenerarse como en la película pero quién sabe. Nos vemos. ¡Gracias!